Jalisco reportó 680 contagios nuevos de COVID-19 detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 107.742 casos confirmados desde el pasado 14 de marzo. Se reportaron 17 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. A la fecha en el estado se acumulan un total de 4.585 defunciones.